Hola gente que tal, bienvenidos al canal, yo soy Wally Paymer, gente bonita, al día de hoy estamos otra vez en Tapcraft Y bueno ya había hecho un videito, de hecho le voy a poner la mínima miniatura que le había puesto porque el juego les había gustado mucho y pues nada vale Vamos a iniciar desde cero, a ver si les gusta esta miniserie, vamos a hacer cosas importantes, no nos vamos a aburrir tanto Y pues nada, que la, es una aldeita en el cual hay que formar y hacer cosas, también tenemos como se dice, materias primas y buscar diferentes materias o diferentes, como se le dice Mano que se me ha olvidado, recolección de algunos materiales, tenemos para recoger piedrita, tenemos para recoger maderita aquí Para recoger hierba, hierbita de esta hermosa y también tenemos para recoger con un pico que es este de aquí arribita Vamos a hacer igual lo que es, creo que esto, no me acuerdo que es, creo que es, como se le puede decir, barro, 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 andale, andale, eso También tenemos este mineral que es como, no lo se, piedra más mamay Y pues nada vale, aquí en el inventario vamos a poder hacer lo que es diferentes cositas Está en inglés chicos pero más o menos ya lo entendí y me gusta el jueguito, está padrísimo Tanto herramientas como un piquito, un hacha o una caña de pescar para comer porque eso no Híjole, nos vamos a morir de hambre Y vamos a, también armas para poder dispararle a estos pajarracos, miren, pa, porque se van volando Si le selecciono se van volando, vale, dice no, neidint Ok, vale, que no pasa nada, palita para poder escarbar, que necesito todo eso, vale Vamos a empezar, primero que nada, vamos a craftear un poquito de piquitos Un poquito de piquitos, dos, dos, tres piquitos para poder picar Vamos a poder picar aquí tantito, todo, 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 un poquito de, vamos a, vale, que hemos completado Ah, aquí chicos tenemos un mapa, un mapa y tenemos un quest, como misión Vamos a hacer cien de maderita, vamos a talar arbolitos, espero talar y que no se me acabe Vale, que llegamos a los cien, a los cien, listo, a los cien y vamos a poner otra Vamos a ponerla aquí al ladito para que esta sea el área, el área, perdón El área de minado Aquí de minado Ah, vale, que necesito Igual Vale, material Necesitamos material Igualito, vale, vamos a subirle Y se las inyectamos Órale, inyectada e inyectada Inyectadita, para que nos den un poquito más Vale, que ya se nos ha hecho la misión Y la vamos a cobrar, vale, nos dan dos Dos gotitas moraditas Gracias, ah, vale, que ya tenemos bastantito Nos dan cuarenta, necesitamos Craft steel, este es como para Cortar mejor El pastito, entonces Le vamos a poner ahí Le damos en herramientas Y aquí está, me faltan ochenta Ochenta, vale, que le doy rapidísimo Vale, ochenta tenemos y le damos Craftear, hemos hecho la misión Y ahorita vamos a ver que tanto nos da más, vale Gracias, y nos da cincuenta De bonificación, vale Ok, vamos a hacer cuerdita, la cuerdita Se hace con esto, vale Que aquí, aquí ya voy, aquí ya voy Haciéndolo, o que sí, eh Que la o se va acabando Parece una o se De la calacona De la calaca calacona Vale, ahí estamos Vale, que hemos completado la segunda misión Vámonos aquí Bajamos Y donde dice materiales le damos Necesitamos una, dos, tres, cuatro Que la hemos hecho y hemos completado el quest Perfecto Cincuenta monedas de oro Vale, vale Vamos a craftear ahora Un buquet Que creo es una cubeta Vamos a ver que tal Que necesitamos para la cubeta Cien de madera Y quince de, eh ¿Cómo se llama ese material? Ay, se me acabó Necesitamos quince Vamos a darle, dale, dale Cien, cien Necesitábamos cien, perdón Y ya la tenemos Vale, que ya la tenemos Ya la tenemos Y la cubeta aquí está Supongo yo que si le damos Por aquí en el agua Si se llena Vamos recogiendo agua Y aquí se la vamos echando Oh, vale, vale, vale Vamos aquí, vamos echándosela Para que vuelva a crecer más rápido Eh, esto Se la vamos echando Ahí está Que ha crecido mucho más rápido, chicos ¡Woo! Ya ponemos Y esta se la terminamos de echar Vale, que ha crecido Voy a poner uno de estos Necesita seis Oh, porque todavía es bastante, eh Es bastante Voy a subir tantito más Tantito más a nivel cuatro Para ver si puedo Obtener un poquito más Un poquito más de maderita Ahí está Un poquitito más Vamos a ver cuánto tenemos Doscientos cuarenta y tres Que sí ha funcionado Esto ha funcionado bien Vale, vale, vale Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Dale más rápido, nena Ok, ok Vamos a ver si podemos poner Tantita comidita Ok, ya podemos poner Tantita comidita Y la voy a poner la comida Yo creo en Aquí en Benito, vale De este lado la comida De este lado para hacer pancito Ok, entonces las ponemos aquí Ahora sí, mejor Vamos a poner otra Oh, vale No, esta no es Esta es para que se haga automáticamente Vale, que necesito Un poquito más de esto Si me acompleto Para hacer la otra Vamos a ponerla Ok, si se puede La ponemos Vale, que ya son dos Ya nomás esperamos A que crezca el trigo El trigo se le ha puesto Porque estas son semillitas Semillitas de trigo Y vamos a esperar A que ahorita crezca, vale Mientras que vamos por agüita Vamos por agüita Para echarle al trigo A ver si funciona Igual con el trigo Eso no lo había probado Chicos, eh A ver si funciona Oh, si funciona Ahí está Ya tenemos trigo Vamos a echarle esta Bueno, aquí hay más agüita Vamos a llenar más agüita De aquí del laguito O más bien del océano Y ahí está Ya tenemos los dos llenos Ahora vamos a hacer una hoz Porque ya se me ha acabado la hoz Ok, vamos a craftear Una, dos Dos me alcanza Y con eso Yo creo es suficiente Hola Mira, mira, mira Ya tenemos trigo Para hacer pancito Guapísimo Hermoso Vale, que nos encanta Bastantito Tiene bastante Pues claro Es un buen corralón Para un poquito De trigo Y hacer un pancito Sabroso Sabroso Sabrosura Riquito Vale, vale, vale Ahí está Vale, ya tenemos eso Vamos a ver Qué es lo que nos falta Para poner un horno Hacer pancito Hola 750 Vale Vamos a hacer 750 chicos Ahorita regreso Muy rapidito papi Vale, que ya casi Que ya casi Ya casi Ya casi Oh, ya terminamos Vale, vamos a ponerlo Aquí al ladito Que damos Que vamos a poner De este lado Los hornitos Vamos a ponerle ahí Merito Aquí Y que vamos a esperar Que se haga Porque le vamos a meter Todo lo que sacamos De pancito Vale Aquí Metemos 100 200 Vale, que cuánto hemos hecho Bastantito, eh Ok, ok Y vamos a salir pancito Para poder comer Porque Obviamente Pues toda mi gente Tiene que comer Pobrecitos Se van a quedar Sin comer Manu Y no Eso no es bueno Vale, que ya tenemos Eso chicos Ya tenemos aquí Ahora vamos a poner Un leñador Vale Que vamos a ver Si podemos hacer Una mina Mina Hola Que son 222 y 20 Vale, vale Ok, ok Vamos a ver Si podemos hacerlo Vale, que se fue Se fue Pero acá tenemos otro Aquí tenemos Creo que con esto Lo hacíamos Vamos a poner una mina Oh, si La ubicamos Vamos a ver Que podremos ubicarla Piedrita Creo que si necesitaríamos Piedrita La voy a poner acá Vale Vamos ahí Tenemos cuatro personitas Todavía Me quedan tres Porque ahorita ya Puse una Son cuatro Vale, vale, vale Vale, ok Vamos a ponerle Vamos a poner Todo lo que tenemos Vale Necesitamos para otra mina 200 de piedrita Vale, que 200 de piedrita Ah, y necesitamos Cinco Piquitos más Uno Dos 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 Tres Cuatro Cinco Y me bajó Nada más Lo que es La piedrita Lo completamos Y ponemos otra mina Vale La otra mina La vamos a colocar aquí Para poner Eh, como se llama Barro Y aquí abajito Vamos a poner otra Chicos Porque necesitamos Carbón Hola Nos faltó tantita Maderita Vale Ahí que le hacemos La maderita Y lo colocamos Aquí abajo Vale Ya tenemos Uno de cada uno Este mero Este mero Que nos está fabricando Y cada quien tiene su hachita Ok, perfecto Está bien Sin problema Bueno gente bonita Espero les haya gustado el video Vamos Voy a hacer otro videito Y hago un poquito más Vamos a echarle más ganas Si es que les gusta Y pues nada Un besote y un abrazo Gente bonita Nos vemos en el siguiente video Adiós guapos Adiós Chau